Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, otro capítulo más, 21% de historia. Y a ver qué hacemos hoy, supongo que irá por Capitanes o algo, lo que vaya viendo. Qué mal cantas tío, cantas como el culo eh, yo que canto mal creo que canto mejor. Te falta como ritmo, no sé. Bueno, pues supongo que iremos a por Capitanes o a por Misiones, por ahí, lo que vaya viendo. Mira, vamos a ir a por esta, la que está marcada no la otra. Vaya lagazo, madame. Empezamos bien. Empezamos aquí a pegarnos. Cuidado con este, eh. A este no se le podía saltar, sí. Uno menos. Nada, ha sido rápido. Vale, ¿cuál era la que iba yo? No me acuerdo ahora. Creo que está de aquí delante, ¿no? Vamos a esta. No me salen muchas Misiones marcadas, eh. Lo mismo... Hombre, debería quedar bastante todavía de juego. Es que estos tres yo creo que son caudillos, eh. Espérate. Ejército de Sauron. Sí, son los caudillos los que me marcan. Yo prefiero ir a por un Capitán. Este Jorza estaba bastante fuerte. ¿Y este quién es? Ojo muerto. Saca. A ver sus debilidades. No, coño, este no es. Debilidades. ¿Las tengo? Sí. Remates. Bestias. Quemaduras. Miedo a su rival. O sea, si está... Bueno, lo de miedo a su rival me da un poco igual. Y a las moscas. Se cura constante y rápidamente, eh. Y es cobarde. Vale, ¿dónde me sale la marca? Para allá. Vamos a ir a por ese. No quiero pegarme con esos. Pone que está en la puerta... ¿La puerta negra es esto de aquí? Eres libre. Uy, va, que te pego. Está un poco lejos, eh. Pero bueno, vamos a por él. Un carago ahí divirtiéndose. Tengo que ver cómo se hacía esto de... De correr. Creo que tengo que saltar de un sitio alto. Que os den. Me voy quitando alguno del medio. Aunque van regenerándose. Oye, me ha desaparecido la marca, ¿no? ¿Por qué me ha desaparecido la marca? No, se supone que está marcado. Qué raro. ¿Tendré que cruzar por aquí? ¿Será que no puedo ir por allí todavía? ¿Debería matar a lo mejor primero a los caudillos? No lo sé, no lo entiendo. No ha sonado nada. Este de aquí tiene información. No te he matado, ¿no? A este le he hecho la teletransportación, pero... Sin la ejecución. Dame información, anda. De este. Nadgul engendra... A este le maté también, eh. Creo que voy a ir a dejar de matar capitanes, tío. Me voy a ir a por los caudillos. Porque los mato y luego vuelven a revivir. Así que vamos a marcar un caudillo. ¿Cuál? ¿Ratback no, desde luego? Podríamos ir a por track de nuevo o probar con otro. Este tiene pinta... Aniquila oleadas de enemigos para obligar a... Oleadas. Este no va a estar solito, eh. ¿Y el otro? Este tiene pinta de... Vamos a ir a por ese. A por Ura. Debería... Pillar puntería élfica, eh. Un segundito. Vale. Libertad. Gracias, Montaraz. De nada. Llega bastante, eh. La explosión de... De la hoguera. Por aquí tenemos un carago. Por allí otro. Por aquí tenemos un carago. Por allí otro. A ver eso si distrae al carago y me deja en paz. Muere. Hay que procurar ir bien de salud hasta allí, hostia. Tengo que pasar por ahí. No puedo atraerlos, ¿no? Bueno, bordeamos por aquí. Vamos a fusionar nuestro campamento con el más cercano para formar un gran ejército. Espero que no sea verdad. Yo no comparto la comida con nadie. Estoy de acuerdo. Es una idea horrible. Nos hace parecer débiles. Deberíamos formar nuestro propio ejército. Yo sería el ca... ¿Cómo era esto de ataque en cornisa? No le puedo matar desde aquí. Se podía antes, ¿no? No me deja ni subir, eh. ¿Cómo cruzo por aquí, tío? Bueno, por aquí, ¿no? Es que hay mucha gente. Prefiero que no me vean. Creo que no hay nada ni nadie que pueda derrotar. ¿Quién es este? Yo no le he quemado, eh. Tengo que ir hacia adelante. Podría matar a ese. Lo que pasa es que no tengo puntería élfica. El otro está allí. Por suerte está a campo abierto. Lo mismo me viene bien ir quitándome a estos, eh. Por si luego se unen a la fiesta. Lo que pasa es que el otro creo que está bastante lejos. Como para que vengan. O está aquí arriba. Mira, ahí tenemos flechas. Atalaya. Vamos a intentarlo. Y a ver qué tal sale. Desde ahí arriba, ¿no? ¿Cómo llego hasta allí sigilosamente? Bueno, por aquí abajo parece que no hay nadie, ¿no? No sé si puedo subir. Sí. Cuidado que ahí hay uno. La barbacoa esa puede venir muy bien para más adelante. Hay otro allí. Subimos por aquí. Tengo que ir más adelante. Apenas muera el olor del montaraz. Lo tendré postrado y con el corazón en las manos en un instante. Hay que avanzar poco a poco. Necesitamos más lluvia. Más truenos. Eso dará a los esclavos una razón para llorar. Además de la hambre. Creo que del salto hasta allí no llego, ¿eh? Espero que el arquero ese de allí no me vea. Nos vendría bien una cazoría para seguir esclavos, atrapar canos o grau. ¿Quién está hablando? Lo escucho muy cerca, ¿eh? Viene con dos capitanes. Bueno, de momento, un caudillo me cargué, ¿eh? Eh, creo que... Espérate. Eso puede venir bien. No les está quitando mucho, ¿eh? Usar tirolina. ¿Qué tirolina? Ah, esto. Para bajar. Vamos a pillar un poquito de flechas. La tirolina me va a dejar caer donde están ellos. Pero es que se va a liar. No podéis dejar que se escapen los esclavos. Espérate, los voy a pillar desde aquí abajo. Y tenemos aquí una hoguera. ¿Te crees más listo que yo? A ver si consigo bajar. Miedo a las quemaduras, el Gordy este. ¿Y este también? No, va a ser que no. Va a ser que sí. Está ya medio muerto, cabrón. Uno muerto. Orto la sombra. Quería haber dado al otro, pero bueno. ¿Cómo que no? Si estás medio muerto ya. Eso te ha matado, ¿no? Sí. Han sido facilillos estos. ¿Misión fallida? Bueno, pero los dos estos sí que me los he cargado. Muerte con brutalizar, ¿vale? Aquí tenemos un artefacto. ¿Dónde está el artefacto? ¿Va a estar arriba, tal vez? X. Vamos a marcar a este. Me lo voy a quitar también. El artefacto no lo encuentro. Podría estar abajo, ¿no? O más arriba. Este territorio de sombra en sombra, como hace la aparición, nunca tendríamos que hacer nada. Da igual, ya pillaré el artefacto. Vamos a por este. Los ejércitos se mueven. ¡Alaro! ¡Esto no me gusta! ¡Ostión! ¡Qué fácil, tío! ¡Ese que no llama a nadie! Recupera concentración, pero... Aquí tenemos cosillas. O misiones, o yo que sé. Despeja los cielos. Las flechas de sus enemigos oscurecien en el cielo. Se dispuso a eliminar a los arqueros y despejar el camino para sus fuerzas. Vamos a hacer esto. Mata a 10 arqueros con sigilo sin hacer saltar la alarma. Vale, hay que subir. Cuidado, ¿eh? Porque... Espérate. Vamos a subir más. Debería... Es que si me quito ese de allí... Es que volverá a la mano negra. ¿Y eso qué importa? ¡Ostia! El otro ha caído para abajo, ¿eh? Vale. ¿Por qué no me ha contado ninguno? ¿En serio? ¿No me ha contado ninguno? ¿Por qué? Los he matado en sigilo, tío. No me queda claro. La aparición estuvo en Durkzak. Por eso tantos esclavos han escapado. Mejor para él que no... La aparición soy yo. Porque le haría una nueva raja en el trasero. ¡Ja! La Durkzak. Tengo que ir para adelante. No me venterías ni a mí. ¿Habéis oído ese ruido? No, no habéis oído nada. Supongo que los tendré que matar cuerpo a cuerpo, ¿eh? Lo único que ha hecho últimamente el herrero es arreglarla. Y desde cornizas. ¿Es obo o no salta la alarma? Saltar a cuerda, subir. Habrá sido mi imaginación para ti. ¿Cómo te mato, tío? No me sale el... Este sí ha contado. Solo me ha contado ese. Que no me vea. Están un poco moscas, ¿eh? Bueno, creo que me da tiempo a matar a estos dos. Llevo cinco. Quedan la mitad. Hay varios moscas por aquí abajo, ¿eh? Bastante atentos. Vale. Tengo que ir para allá. Mierda, ¿cómo lo han visto? Tengo que volver para allá. Vamos a volver así. Esto no me cuenta como si giro, tío. No sé por qué. Sube. Los demás globes avariciosos ya se la han zampado toda. Aún lo sabía. ¿Cómo esperan que combatamos con el estómago vacío? Reserva esa furia para el cocinero. Tendría que haber racionado mejor la comida. No era esa que quería matar, pero bueno. No. Deberías darme las gracias por enseñarte una lección. No hay nadie. Seis. Siete. Siete. No, no, no. Tengo por aquí. Cerquita. Vale. Ahí tengo uno. Perfecto. Ese no ha contado tampoco, tío. Cuenta en los que le doy la gana. Ese sí. Vale. Por aquí ya sí que no hay nadie. No me apetece irme tan lejos, tío. Recogimos un par de reliquias. Podríamos haber cogido más, pero un grupo... Espérate, vamos a pillar aquí que hay flechillas. Venía de regreso de una cacería y escuché algo raro. Mira, allí tenemos uno. Perfecto. Voy a acercarme así, porque es que si no, no me va a contar. Me queda uno. Por aquí tenemos uno. Vamos a por este. Bueno, este no va a ser difícil. A ver si... Bueno, desde cornisa ya me da igual, ¿eh? Y no os hará tanta gracia cuando lo traigo. Creo que es el tanto. Haz de esos ruidos para asustarnos. Es demasiado cobarde. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! Despeja los cielos. Otra más. Lo que pasa es que no me sale la otra que había visto. O por lo menos yo no la veo. Vamos a mirar el mapa. Sí, sí me salen. Lo que pasa es que si no estoy cerquita o en la misma zona, creo que no se marcan. Entonces tengo que ir todo pa'lante. Tengo que ir todo pa'lante. Creo que era esta de la otra espada. Cortar las líneas. Vale, pues tal como estoy, todo pa'lante y un pelín a la derecha. Pa' allá. Detrás de esa montaña. Luego desbloqueo la habilidad. Eres libre. Hemos dicho que por aquí. Hay un carajo por aquí, eh. Cuidado con él. Vale, aquí está la espada. No estaba tan lejos. Cortar las líneas. Cayó sobre el campamento enemigo y cercenó el suministro de nuevos soldados del Señor Oscuro. Aquel día los reclutas recibieron una lección mortal. A ver qué hay que hacer. Entra en el campo de instrucción. Vale. Ejecuta cinco urus cuer... Vale, facilillo, eh. No pone nada de alarmas ni... Espérate, a ver si puedo quitarme a este. Desafío al montar. ¿Alguien da hurtadillas por ahí? Llegó tu hora, Tardio. Coño, que me estoy cubriendo, cabrón. Bueno, estos no cuentan, pero... Me apetecen. No. 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 Hostia, que de peña ahora. Pelea, pelea. Bonita muerte. Esa también ha molado. O no menos. Bueno, ya me lo he hecho, ¿no? Pero ya que estoy, termino de matarlos. Hijo de puta, que hostia me ha dado. Hay uno ahí llamando. Hay que ir a por él. Venga, cabrones. Aquí, cuidado con ese de allí, que vaya mal. No, no quiero abandonar. Se supone que la misión ya la he hecho, ¿no? Cuidado con este. Hostia, todos los que vienen ahora. Hostia. Hostia. Debería curarme, ¿eh? No puedo salir de ahí. Eh, ¿dónde tengo pa' curarme? No sé dónde tengo pa' curarme, ¿eh? Pfff, ahí hay más. Vale, por aquí tengo pa' curarme. Creo que es abajo. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Aquí estás. Qué raro que no me haya salido ningún capitán, ¿eh? Acá hay mucha peña, tío. Este no es un buen sitio. Coño, no puedo salir de ahí. Hay varios que atacan a distancia. Hay que irse de aquí, ¿eh? Hay que buscar otro sitio mejor. ¿Y este cabrón? Ese está fuerte, ¿eh? Tengo que irme. Se supone que la misión ya la he hecho, ¿eh? Y ya aquí dentro de la zona creo que no hay más curación. Te cagas. Esto no se regenera solo la salud. Mira, aquí tenemos una planta. Puede que sea la última, ¿eh? Ah, no, mira. Tenemos otra más. Para luego. Mata a todos los reclutas. Ah, vale. Creo que me queda uno. Pues con que mate a ese me vale, yo creo. Pensé que ponía cinco reclutas. Apuesto a que está cerca. Listo para atacarnos. Que me estoy cubriendo, hijo de puta. Es este que queda. Puto gordo. Que nadie me ataca a distancia, ¿eh? Mierda. No tengo puntería. Pues no sé si podré, ¿no? Era este que me quedaba. Están huyendo todos. Este... Tiene pinta de capitán, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te lo digo yo. El Broncast. ¿Puedo saltarte? Sí. Si te puedo saltar, estás muerto. Espérate que estamos en mal sitio. A ver, necesito un campo abierto, tío. Por aquí vienen más. ¡Qué de peña, tío! Menos mal que tengo esto, que las ejecuciones se hacen antes. Hostia. Que me matan. Hay que irse a curar. Hay uno por ahí atacando a distancia. Ahora por lo menos puedo salir de la zona. Pues no tengo pun... Debería conseguir algo de puntería de Zika, ¿eh? Creo que era pegando con la B, tal vez. ¡Barbacoa! ¡Quita, quita, quita! ¡Ah, mierda! Que no tengo puntería. ¡Qué putada! Si hubiera tenido ahí, hacía una barbacoa buena, buena, ¿eh? Estás medio muerto, ¿eh? Ahora viene otro. ¡Ahora que valga la pena, escoria! ¡Es la hora de los panporros, muchachos! Todos los que vienen, tío. ¡No te muevas! Necesito puntería. ¡Eh, por aquí flechillas! Creo que están arriba. Tengo que ver... Mira, este me ataca a distancia, el cabrón. Hay que quitarse a este. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos pa' abajo! ¡Hijo de puta! ¿A que me matan? Veníos pa' abajo, anda. Espérate, ¿dónde hay pa' curarse? Aquí. Por aquí, pa' curarse. A esos dos me los cargo, ¿eh? Sí, además, están ya con la mitad los dos. Este ya sabe que está muerto. Interrogar. Que me dé información de alguno más. De... De este. Gura, colmillo largo. El broncas... Ya no va a meter más broncas. Me faltaba otro por ahí. Vamos a pillar esto. Seis de salud, ¿vale? Buenas tardes. ¿Puedo hacerle esto a este? No, no. Retirad a los cojones. Volveré en otro momento. Y te arrepentirás de haberte cruzado conmigo. Aquí no se retira ni Dios. Muerto. El de asalto ese... Palma y yo. Mira cómo corren. ¿Dónde ibas? No me queda puntería. Bueno, me he pagado. Tú mueres. El resto se escapan. Por ahora. Vosotros tres también morís. Uno menos. Ah, que vienen dos más. Vale. Aquí para todos. ¿Tú has muerto el de allí? Sí. Vale, gente. Pues... Eh. Tengo una espadilla por aquí. No he cogido... Vamos a ir a por la espada. Bueno, no. No voy a ir ni a por la espada. Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Llevo bastante. Han muerto varios capitanes. Así que ha sido productivo. Un par de misioncillas. Así que nada. Lo dejamos aquí y poco más. Nos vemos en el próximo.